Muy buenas tardes, noches, buenas a todos. Yo creo que este 2023 ha empezado muy bien, gracias a Dios. Sobre todo por algo muy importante, por esta acogida que jamás olvidáis. Gracias, Euclid. El cantante Antonio Cortés llega esta tarde al Teatro Auditorio del Rebellín para presentar su último disco, Mis Raíces. Y los vecinos de la ciudad ya están esperando que comience. ¡Vamos a hablar con ellos! Por supuesto que sí, además después de haberlo visto en Se llama Copla, le conocemos aunque sea a través de la pantalla y claro que sí, disfrutar de él. Seguro que me va a gustar y que va a estar bien hecho porque él es un profesional y un cantante como la Copa de Pino. A Ceuta le interesa eso, que la gente se divierta, que tenga toda clase de espectáculo, que es lo bueno, que la gente salga, se meta en los teatros, en fin, como una gran ciudad que es, Ceuta. Yo lo vi desde el Canazú cuando era pequeño. Ahora no, ya hace tiempo, la Copla, la Copla. ¿Se llama Copla, no? ¿Se llama Copla, no? ¿Se llama Copla, no? ¿Se llama Copla desde entonces? No, ya no, desde entonces no sabía nada de él. Sí, me encanta porque lo seguía cuando estaba en el concurso de la Copla y canta fabuloso. Es un chico muy simbático. Me encanta. Yo lo veo en el canal siempre. Me encanta. La Copla. Me encanta. Por ti, para el último fue, por ti. 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 Contigo me... Para el último fue, por ti. Contigo me... 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 Gracias.